¿Sabías que el 92% de las personas no cumple sus propósitos de año nuevo? Es impresionante esta cifra porque estuve leyendo algunos artículos y me di cuenta que además el 60% de este 92% no lo cumple por miedo a fracasar. Es impresionante que somos en muchos casos nosotros mismos, nuestras inseguridades y nuestros miedos, lo que no nos permite convertirnos en esos diseñadores que queremos ser. No sé si alguna vez te has preguntado eso, bueno, ¿qué diseñador quiero ser? ¿En qué diseñador me quiero convertir? Y puede ser que estés pensando, bueno, tal vez no he llegado allá porque tengo miedo a fracasar, como en este caso de este estudio, o tal vez no he llegado allá porque no me creo capaz de hacerlo, o tal vez no he llegado allá porque no soy tan creativo. Y entonces empezamos a creer una serie de realmente mentiras acerca de nosotros mismos que nos han impedido avanzar hacia esa meta que tenemos de ser mejores diseñadores. A veces pensamos cosas, por ejemplo, como que no tengo lo que se requiere, o no tengo suficiente conocimiento, o tal vez me voy a frustrar porque el resultado o el diseño que voy a crear o la ilustración no me guste. Y bueno, ¿y qué sería lo peor que podía pasar? Hoy quiero hablarte un poco de que la clave para superar todos estos miedos es precisamente determinarte a hacer más y pensar o dudar menos. Por eso hoy te voy a hablar de tres consejos para que superes este tema y comiences a convertirte en el diseñador que realmente quieres ser. La primera clave es decidete crear, decide crear. Y esto es vital y es muy importante porque más que estar pensando ¡Ay, me da miedo fracasar, no sé cómo empezar, no sé, me da miedo no ser capaz, por ejemplo, para desarrollar algo que estemos haciendo o para ser esos diseñadores que queremos! O tal vez estamos pensando, bueno, necesito saber mucho antes de hacer esto o antes de hacer esto. Antes de todos esos pensamientos es importante que tú pienses ¡No, más bien yo voy a decidir crear y el resto no interesa! ¿Por qué? Porque es que a veces pensamos demasiado y empezamos a dudar mucho de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de lo que ya sabemos y no nos decidimos a crear. Por eso es muy importante siempre, yo les digo, traten de crear algo a diario, traten de unirse a retos creativos, traten de mantenerse siempre en la rutina de crear. En la medida en la que tú te decides, dejas de pensar y de dudar tanto, sino simplemente lo haces, ¿sí? Lo haces. Acá te tengo un ejemplo muy bonito de mi hijo. Mi hijo Oliver hace poco estaba... Un día llegó a mí mientras yo trabajaba y me decía ¡Mami, me enebras esta aguja! Y yo, bueno, yo ni siquiera sabía para qué, para qué era. Yo solamente sabía que le había estado cortando algunas telas. Y yo, bueno. Y él viene, bueno, me enebras la aguja. Y le dije, listo, y se la enebré. Y cuando me puse a mirar qué estaba haciendo, resulta que estaba cosiendo una capa y un disfraz para uno de sus muñecos. Entonces yo me quedé pensando, guau, nosotros deberíamos ser más como los niños, más decididos a crear. Él tuvo la idea, uy, voy a hacer una capa para este superhéroe. Fue, cortó la tela, la hizo, cosió, pidió ayuda y lo terminó. Ahora, ¿por qué nosotros cuando somos adultos no somos de esa manera? Sino que estamos pensando más bien todo el tiempo cosas como ¡Ay, será que me va a quedar bonito! Ay, pero es que a mí no me han enseñado a coser, pero es que yo no sé cómo cortar un pantalón, pero es que yo no sé cómo dibujar. Y empezamos a pensar esas cosas. Mientras que, fíjate, los niños simplemente se decidieron a crear algo y lo hicieron. Entonces, más bien nosotros deberíamos tener como esa misma actitud. Bueno, yo no sé tal vez cómo se pega un botón o no sé cómo se hace una bufanda en crochet, no sé cómo se hace algo, pero pues nada, tengo esto y lo voy a hacer. Lo importante es que te decidas a crear. Porque si no tomas esa decisión, muy seguramente esto no es algo tan relevante para tu vida. Entonces, también es lo que tienes que replantear. Yo me quedo realmente sorprendida cuando tenemos la oportunidad de dar clases en vivo, clases en directo y demás, porque yo veo personas que llegan con muchas inseguridades y muchos miedos y sintiéndose incapaces de muchas cosas. Y cuando realizamos un ejercicio creativo, al final son como, wow, no puedo creer que yo haya hecho esto. Entonces, en la medida en la que tú decides crear, comienzas a crear, tú mismo te vas a dar cuenta cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y vas a descubrir lo que realmente amas. Por eso es la importancia de atreverse a crear. No más en estos días que estamos haciendo el lab octubre, el reto en tinta, alguien comentaba justamente eso. Decía, mira, yo nunca había pintado con tinta porque se me hacía muy difícil, no sé la técnica, pero en este reto me atreví y lo estoy disfrutando tanto y he creado cosas que nunca había pensado. Y es justamente esto. Solamente tú te vas a convencer de que eres capaz de hacer algo y que tienes lo que se requiere para hacer algo en el momento en el que lo hagas realmente. Entonces, que nada te detenga a dar ese paso, a tomar acción y a empezar a crear. Ahora, número dos. También es muy importante que pienses y que tengas como la confianza y la certeza que lo que tú sabes en este momento es suficiente. Incluso lo que tienes también es suficiente. Porque muchas veces estamos pensando, uy, no, yo no hago esto porque es que todavía no soy experto en ese tema. O yo no hago esto porque yo no lo he estudiado así. Y resulta que tenemos como ese pensamiento que nos está diciendo, mira, tú no eres suficientemente bueno hasta que no estudies una cantidad de años y tengas una cantidad de certificaciones. Y eso no es así. Algo que nos estamos perdiendo mucho es que en la práctica aprendemos muchas cosas que en la teoría no. Entonces, qué bueno sería poder decir, bueno, yo decido crear, ¿cierto? Que era mi primer consejo. Y número dos. ¿Entiendo que puedo aprender más? Sí. ¿Entiendo que tal vez no soy experto en estos temas? Sí. Pero aún así con lo que tengo y con lo que sé puedo comenzar a crear. Porque entonces a veces pensamos también como no, es que yo no soy tan creativo como otras personas, por ejemplo. Entonces cuando pensamos eso estamos diciendo que no tenemos esa capacidad de crear. Y eso es totalmente falso. Todos tenemos esta capacidad creativa, todos somos capaces de solucionar problemas y por ende de crear cosas. Entonces, en la medida en que tú digas, bueno, tal vez no soy experto, pero lo que sé lo puedo usar, pues empieza a usarlo y empieza a desarrollar tu pasión. Además, porque también lo que te digo es en esa práctica donde realmente aprendemos mucho más que solo en la teoría. Y recuerda que no te estoy diciendo no aprendas, porque tú sabes que a mí me encanta aprender y todo lo que hacemos es precisamente para eso, para que otros aprendan. Pero es muy importante que también empecemos a poner las cosas en práctica y en esa manera también vamos a estar aprendiendo diferentes temas. Entonces mi recomendación para ti es, crea algo, empieza a crear, puedes tener algún proyecto, lo que tú quieras, comienza a crear y di, bueno, tal vez yo no soy experto en esto, pero en la medida en la que voy avanzando, en la medida en la que voy poniendo en práctica, estoy aprendiendo, estoy desarrollando también estas habilidades. Entonces, recuerda a mi hijo, o sea, él no pensó como, ay, yo nunca sé coser, a mí mi mamá no me ha enseñado a coser, entonces no puedo coser. Él simplemente lo hizo, ¿sí? Y tiene siete años, entonces no creo que tengas tú ningún inconveniente. Recuerdo mucho también en una clase que dimos de experimentación con telas, una persona, bueno, teníamos un ejercicio de desarrollar una blusa o un atuendo, y una persona dijo en ese momento, ay, yo en este momento no tengo alfileres, pero como teníamos unos retos y una cuestión de tiempo, ella no se quedó ahí bloqueada simplemente diciendo, no tengo, sino que al contrario, tomó lo que tenía y entonces encontró otros ganchitos, otras cosas que le ayudaron a crearlo. Claro, que sea perfecto, puede ser que no, pero es que acaso por qué tiene que ser perfecto, ¿sí? Si estamos en un proceso de aprendizaje, si estamos en un proceso hacia convertirnos en unos grandes diseñadores, habrán veces en las que tal vez nos equivoquemos, en la que no todo salga perfecto como lo esperábamos, pero tienes que aprender a vivir con eso y aprender de eso también. Entonces no te frustres tampoco, sino todo sale como lo esperas. Y número tres, tienes que reorganizar tu agenda y darle prioridad a crear. Es decir, una cosa es decidirte y decir, bueno, yo realmente quiero ser diseñador y me voy a decidir a crear, me voy a decidir a diseñar todos los días o a diseñar cada tanto tiempo. Pero otra cosa es que cuando empezamos y tomamos esa determinación, puede ser que tengamos muchas cosas alrededor que tenemos que realizar, tareas de la casa, tareas del hogar, tareas del trabajo, demás. Y llega un momento en el que, mira, tengo tantas cosas que no tengo tiempo. Y empezamos a decir, no, ahorita no tengo tiempo, no tengo los materiales que se necesitan, no tengo, no tengo, no tengo. Y terminamos por colocar esta responsabilidad, ¿cierto?, de nuestro crecimiento como diseñadores en manos de algo que es externo a nosotros, como el tiempo, el dinero, no tengo esto. Entonces, aquí cuál es el consejo más grande que quiero darte es reorganiza tu agenda. Hace poco leía por ahí en redes sociales una frase que decía, cuando dices no tengo tiempo, significa que no le estás dando prioridad. En otras palabras, cuando yo digo no tengo tiempo es porque aquello que estoy diciendo de lo que no tengo tiempo es que no tengo la importancia, no le estoy dando la relevancia a eso y por eso digo no, no tengo tiempo. Y es duro, sí, porque yo creo que en muchas ocasiones hemos dicho no, no tengo tiempo. Pero si tú eres capaz de decir, mira, convertirme en un gran diseñador es mi prioridad, yo quiero luchar por esto, tienes que reorganizar tu agenda y el tiempo va a salir de donde sea. Ahora, bien, ¿por qué te digo reorganiza tu agenda? Porque seguramente en tu día a día hay muchas actividades que tú puedes ir eliminando o ir acortando el tiempo o buscarle un lugar a crear. ¿Qué pasa si dices no, yo voy a crear algo todos los días, un dibujo, o voy a crear un diseño, o voy a crear una blusa? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a levantar media hora más temprano y voy a invertir esos 30 minutos en lo que más me gusta, en crear, eso también es decidirse. Entonces es importante que hoy pienses eso, tengo que reorganizar mi agenda, ¿qué puedo hacer para realmente determinarme a crear y a empezar como ese camino que quiero recorrer para ser ese diseñador que estoy pensando? Porque mira, te quiero decir algo y es, nosotros podemos tener muchas aspiraciones, muchos sueños y nos imaginamos siendo unos super diseñadores y bueno, tenemos todo eso en nuestra imaginación. Pero si nosotros cada día no trabajamos por eso, nadie más lo va a hacer por ti, nadie más va a poder aprender a pegar botones si tú no empiezas a pegar botones, nadie más puede aprender por ti a diseñar o a ilustrar si tú no estás ilustrando. Entonces, por eso es importante que lo hagas. Yo estoy convencida de que si aplicas estos tres consejos, mira, no son cosas del otro mundo, son cosas absolutamente sencillas, pero estoy convencida de que si empiezas a aplicar esto, cada vez vas a estar más cerca de esa meta que te has trazado, más cerca de ser el diseñador que siempre has soñado ser, ¿sí? Eso es clave. De hecho, hace poco, en estos días en el podcast estaba hablando justamente de cómo tomar acción nos da claridad en las cosas, entonces no te quiero dañar el episodio del podcast para que lo escuches, pero ten en cuenta que cuando digo esto es porque muchas veces enfrentamos un camino que no sabemos qué es y nos quedamos estancados planeando o pensando, pero cuando decimos tomar acción, decidimos tomar acción, es cuando empezamos a ver todo con más claridad. Ya sabemos por dónde ir, ya sabemos qué hacer, qué no hacer, qué aprender, a quién decirle. Y todo empieza siendo, a ser mucho más claro. Por eso es que te animo con estos tres consejos. De hecho, algo importante es que todo eso que te estoy contando fue también la inspiración para crear Atrévete a Diseñar. Si no lo conoces, Atrévete a Diseñar es un programa en el que hemos diseñado una experiencia de 15 días para que ustedes vivan qué es ser diseñador de moda. Entonces, en este reto, es un reto curso, es un programa muy bonito. De hecho, tenemos abiertas inscripciones. Si quieres ir a mirar, puedes ir a Atrévete a diseñar.com y mirar toda la información. Acá, digamos que lo que ha inspirado el reto es precisamente eso. Nos dimos cuenta, yo me di cuenta en algún momento que la mayor traba o el mayor impedimento para que las personas pudieran convertirse en diseñadores era el no tomar acción, el quedarse detrás de esos obstáculos, detrás de esos miedos, detrás de esas inseguridades, detrás también como de esas mentiras que nos hemos creído y no tomar acción. Por eso este reto está diseñado así. Entonces, si quieres verlo, te animo a que vayas a visitar la página y te inscribas porque además tenemos cupos limitados y empezaremos muy pronto. Espero este video haya sido muy útil para ti. Quisiera saber y escríbeme en los comentarios si fue útil, si vas a empezar a aplicar estos consejos y qué más te gustaría aprender. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.